Hoy hemos aprobado en el Pleno del Ayuntamiento de Córdoba el segundo plan transversal de género para esta ciudad y muy especialmente para este ayuntamiento. Se ha aprobado con los votos a favor de Izquierda Unida, evidentemente, de Ganemos, del Partido Socialista, de Ciudadanos y con la abstención de Ucor y del Partido Popular. Básicamente, llevamos trabajando en ese plan alrededor de dos años y se ha hecho de manera participada en el seno del Consejo de la Mujer, donde, como sabéis, están en la representación de un amplio espectro de los colectivos feministas de la ciudad y de los partidos políticos. Se trataba de actualizar un plan de género que ya venía de atrás y, básicamente, poner el acento en una igualdad absolutamente necesaria por justicia social. Desde Izquierda Unida defendemos que la revolución ha de ser feminista, que, además, debemos de hacerla visible, como se hizo el día 8 de marzo. Y, como comentábamos, este plan lo que viene es a poner encima de la mesa una serie de objetivos, pero, sobre todo, y lo más importante, una serie de medidas explícitas, prácticamente 140, que lo que hacen es poner encima de la mesa problemas como la brecha de género, que hay que trabajarla también desde el seno de la institución, problemas como la feminización de la pobreza o, evidentemente, como la violencia también machista contra las mujeres. E, incluso, se empieza a trabajar sobre el urbanismo de género en este plan. Así que, muy contenta porque, además, el presupuesto del 2019 ya contempla 300.000 euros para empezar a implementar esas medidas, que es lo importante de los planes. Lo importante de los planes es, primero, hacerlos, pero, sobre todo, ejecutarlos. Así que, empezamos a trabajar en un plan transversal de género muy necesario para esta ciudad y muy necesario para este ayuntamiento. Gracias.